Confirma el Directorio de Protección Civil de la Ciudad de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, el incremento en esta temporada de accidentes domésticos a consecuencia de artículos de energía eléctrica, los cuales debido a su saturación o uso, llegan a provocar trágicos incendios que pueden causar desde pérdidas materiales hasta humanas. Mira, hemos tenido incremento en incendios de casas, pero no provocadas precisamente por los anafres, sino por cortocircuitos, se han sobrecalentado los cables en las casas y se han prendido, tenemos un incremento aproximado del 10-15% en incendios en casa habitación. Mira, en el caso de temporada de frío, lo que nosotros estamos recomendando es que si utilizan un anafre o si utilizan calentadores dentro de la casa, lo hagan con vigilancia, lo hagan en lugares ventilados, si no los utilizan, por lo menos que cierren puertas, ventanas, que las aíslen de la temperatura externa. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.